Algunos de los detalles mejor guardados del renovado videojuego Mortal Kombat 11 serán revelados a través de un canal de paga que fue invitado a The Rebell, evento en el que se ofrecieron adelantos del esperado lanzamiento. A través de cápsulas emitidas por Sci-Fi Games y Sci-Fi Ya, todos los gamers de Latinoamérica conocerán de primera mano un poco de dicho videojuego, como detalles de la historia y algunos personajes que formarán parte del mismo. Hace unos días The Rebell convocó a la comunidad de admiradores de la franquicia para conocer más acerca del nuevo título lanzado como parte del 25 aniversario de la saga. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Las mejores llantas están en Maxi Stiders. Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista. Y hasta 6 meses sin intereses en toda nuestra tienda. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos. Con gusto le atenderemos.